Ya sé que has logrado inspirarme Y hasta un poco enloquecerme Sin conocerte Fue improvista tu llegada Y no quiero imaginarme un adiós Como ves que has logrado penetrar En mis sueños y adueñar De todo lo que soy Es que apenas me doy cuenta Como estoy ¿Quién eres tú? Si parece no importarte Lo que sientes al mirarme Tal vez por miedo ¿Quién eres tú? ¿Qué posee en tus encantos? ¿Qué no puedo rechazarlos? Y me muero por probar de tu pasión ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Poco a poco Poco a poco me robaste el corazón No eres una aventura No eres una aventura más No eres una aventura más Y me muero por probar de tu pasión ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Causante de esta emoción Y de todo lo que siento Y me pregunto Es que nunca había vivido Es que nunca había vivido Del amor el amorío ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Quiero saber tus secretos ¿Quién eres tú? Puede que seas mi destino Un regalito divino ¿Quién eres tú? No quiero imaginar un adiós Sin ti ya no sería lo mismo